Hey yo, rap filosofía, rap psicología, el B, la reina de los condenados Ella llega sin avisar, sin que sepamos que viene Suele tomarte sin ni siquiera preguntar si quieres Puede hacerte su amante o repugnante esclavo Ser su dueño, será tu sueño hasta que seas juzgado Te habrá dotado de un camino de esperanzas, deseos, ansias y un destino premeditado Un pasado irreverente, un eterno presente Y la incertidumbre que cubre el inexistente futuro añorado Es su reinado, nuestro infierno terrenal Su riqueza, nuestras almas, sus armas, el bien y el mal Dama real, que encabeza la realeza omnipotente Unos dan de negar, otros dan de desear eternamente Irónicamente actúa su majestad A unos pocos le sonría, a muchos trata con fialdad Nos muestra realidad y falsedad, así es de astuta Relatividad tonta, solo ella aporta la verdad absoluta Disfruta su vacía caricia y no seas torpe Desconfía necio, despacio atrás vendrá el golpe Y será aún peor al anterior y así hasta el luto Su hermana la dama oscura procura cobrar el tributo Minuto tras minuto observa a sus súbditos De súbito es único su rol, conserva el control de sus frutos Bruto, no es Dios ni demonio, ángel o monstruo Respira y mira el espejo, tu reflejo es su mejor rostro Es quien te levantó y te postró cuando quiso Quien te amó te odió, quien te levó y luego te dejó caer al piso Quien te hizo un juicio con el tiempo de jurado Es ella, no la ves, la reina de los condenados Ella controla todo, ella vive en todos lados Cualquier rincón es el banquillo de los acusados No mientas en tu confesión, su decisión no se compra Tu respiración puede ser usada en tu contra No hay escape, te juzgará de cualquier modo La causa y la centricidad serán la misma para todos Ella es tu libertad y tu cadena El día que viste la luz también firmaste tu condena Su alteza teje con hilos de confusión Sobre un eje de ilusión minuciosamente cruza agujas Dibuja la misión y dirección de usted Creando una red compacta más exacta que la de internet Que otorga afectos, defectos con cierto sello Un concepto, ser suplevello ya te hace imperfecto Conectó todo al tacto, estricto lo ubicó No ha fallado nada, pues cada condenado es único Te adjudico el título honorífico de ser superior Por concederte mejor desarrollo psíquico Te hizo el mítico típico amo del planeta Teatro de marionetas en que ella es un hábil ventriloquo Así ubicó a cada cual en su lugar Cual piezas de ajedrez de millones de peones Que rezan sin cesar su alteza Nos dio la religión que no resuelve problemas Pero da esperanzas de salvación Nos dio el perdón y los errores para equivocarnos La equivocación y los errores para perdonar Los leyes para controlarnos Gobierno, fuerza para rebelarnos Poder para corrompernos Su reino abarca a todos a sanos y enfermos Su actitud ante ella dirá Si irás al cielo o al infierno Mandato eterno que tu voluntad ultraja Ya reinaba mucho antes de que Pandora abriera su caja Trabaja para ambos bandos si hay una guerra Todos luchan por ella desde el primer día que pisó la tierra Es quien cierra el hilo de tu círculo vital Es tu principio, tu final, es tu leyenda personal Quien te ha de nombrar incomprendido o aceptado Que te hará llorar pero te habrás de conformar con lo que te ha entregado Gloria obtenida, intento frustrado Es ella, no la ves, la reina de los condenados Ella controla todo, ella vive en todos lados Cualquier rincón es el banquillo de los acusados No mientas en tu confesión, su decisión no se compra Tu respiración puede ser usada en tu contra No haya escape, te juzgará de cualquier modo La causa y la sentencia serán la misma para todos Ella es tu libertad y tu cadena El día que viste la luz también firmaste tu condena Ella nos tiene bajo su poder Viviendo en la constante espera del final Con la incertidumbre de no saber cuándo será ni cómo Todos seremos juzgados No importa credo, religión, raza, clase social o posición política No queda otra opción que resignarse a disfrutar intensamente De su dictadura de buenos y malos momentos Quejándonos, pero sabiendo que estamos en la tierra Para luchar por mantener su hegemonía sobre nuestros seres La supervivencia es la máxima expresión de su reinado Es ella, no la ves, la vida, la reina de los condenados Y la ves, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida La vida, 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 la vida ¡Gracias!